Hola estimada comunidad, en este video exploraremos una conexión fascinante entre dos mundos aparentemente distintos, la minería y el fútbol, centrándonos en el balón de oro que recientemente lo ganó Lionel Messi. Acompáñenme en este viaje donde descubriremos cómo la extracción sostenible de recursos minerales se entrelaza de manera sorprendente con la dedicación, disciplina y el talento excepcional que vemos en el fútbol. Pero es de oro, ¿el balón de oro? De acuerdo a Diario Marca, para la elaboración de este trofeo se usan dos placas de latón, aleación entre cobre y zinc, con lo que se consigue darle un brillo similar al del oro. De esta manera también se consigue darle de forma semiesférica y crear el principal motivo del trofeo, un balón de fútbol. Luego el orfebre suelda ambas piezas con un soplete, mientras que el cincelador reliene el balón con un material similar a cera y da forma a las costuras del balón, para finalmente ser bañado en oro. Por último, se fija un pedestal cuya formación posee una base de pirita, mineral constituido por hierro y azufre, en una proporción cercana al 50% cada uno. El balón de oro tiene dimensiones de 31 centímetros de alto, 23 de largo, 23 de ancho y pesa alrededor de 7 kilogramos. Su valor económico es algo superior a los 3.000 euros, aunque su verdadero valor es simbólico, algo incalculable para los futbolistas. En conclusión, la conexión entre la minería y el balón de oro resalta la trascendental importancia de la extracción sostenible de recursos minerales, como son el oro, cobre, zinc y hierro, en la creación de un símbolo icónico del éxito futbolístico.